Estás a punto de vivir la experiencia de un rescate en la laguna de Mar Chiquita. Vamos a llevarte hacia el sitio donde se perdió Eduardo Bonzano, mientras practicaba kitesurf con un amigo en una zona riesgosa. Nuestro piloto es Adrián Walker, intendente de Miramar. En esta localidad tienen base los equipos de rescate en casos de emergencias a la laguna. Ya nos encontramos a 40 kilómetros de Miramar. Mirá hacia la ala derecha. Ahí se ve el camino rural entre La Paquita y Brickman, por el que Eduardo llegó a la laguna. Hacia la ala izquierda está la zona en la que Eduardo navegó sin rumbo durante horas. En este lugar, los rescatistas encontraron a Eduardo. Estuvo perdido 14 horas sin agua, comida ni abrigo. Mientras el avión gira, se ve hacia la izquierda de la cabina el planchón de sal donde Eduardo pasó la noche. Atrás, dejamos el espeso monte que lo tenía atrapado. El rescate de Eduardo solo se podía realizar por agua. Lucas Paz, uno de los integrantes del Grupo Especial de Rescate y Salvamento, te cuenta cómo fue esa tarea. Aproximadamente tres horas tardamos en llegar al sector del punto cero, entre Paquita y Brickman, donde había sido visto por última vez la víctima. Y ahí comenzamos a realizar un rastrillaje en los márgenes de la laguna aproximadamente hasta las tres horas de la madrugada. Fue esta embarcación, justamente con los actos que te mencioné en el principio. La avioneta nos da las coordenas donde estaba el hombre. Nosotros inmediatamente salimos a toda velocidad y, bueno, fuimos hasta donde podía aproximarse la embarcación, que era unos 300 metros de donde se encontraba la persona. Esas situaciones a uno le quedan para siempre en la memoria, en los rostros de felicidad de las personas en esas situaciones. Realmente en sus ojos se veía mucha felicidad y mucho agradecimiento por estar ahí en ese momento.